A ver señora, ya la puedo ver, espera un segundito que estoy preparando esto... Ya está, a ver... ¡Basta son! ¡Las de gotita son! ¡Basta! ¡Ay señora! ¡Yo no puedo levantar! ¡Yo no puedo levantar! ¡No, no, no! ¡Te vas a quedar acá! ¡Yo ya estoy harta! ¡Ahora nos toca ser la doctora a nosotras! ¡No! ¡Ya les dije que no! ¡Ustedes van a seguir siendo las atropelladas! ¿Entendido? ¡Las atropelladas las pelucas, nena! ¡Ya estamos harta de estar todo el día acostadas ahí! ¡Sí! ¡Y a mí! ¡Ya me lo en la cola, ¿sabés? ¡Y aparte nos vamos a ensuciar la ropa! ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! ¡Ustedes no saben jugar! ¡Están jugando a que las atropellaron! ¡Y encima se quejan porque la ropa la tienen sucia! ¡No, esto es... ¡Basta! ¡Ahora nos toca ser la doctora a nosotras! Lo lamento tanto, pero tanto, porque la idea la tuve yo. Así que todo, 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 todo este hospital es mío. ¡Muy bien! ¡Eso es a nosotros! ¡Lo vamos a hacer nuestro hospital propio! ¡Así que... ¡No! ¡No, no, no! ¡Aacuera,acuera,acuera! ¡Aaacuera,acuera,acuera! ¡No, no, amigas! Mirá todos los maítos que nos regaló Piojo. Y todo esto es para nuestro hospital. ¿Y a mí qué le importa? Y vos no tenés ningún hospital. ¿Y qué le importa? ¿Y qué le importa? ¡Pasa! ¡Hola! ¡Hola! ¡Búmpale! ¿Cómo estás, hija? Bien. ¿Cómo anda la bebita más linda del mundo? Bien. ¿Me trajiste lo que te pedí? Sí, mi amor. Sí, 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 sí. Gracias, Pá. Bueno, mi amor, te voy a pedir, por favor, que lo entres vos sola. Yo me tengo que ir y entendelo. Tengo negocios en la oficina muy importantes que atender. Bueno, está bien. Chao, mi vida. Te quiero mucho. Yo también. Chao. Muy bien. Tenemos el primer paciente. ¿Por qué mi muñeco tiene que ser atropellado? Ay, es un ratito nada más, mora. Vas a ver que enseguida lo cubro. ¿Qué vas a hacer? Le vas a poner la sangre, si no, no es un atropellado. Basta, nadie ya me da impresión. ¿Qué clase de doctora sos que ahora te asusta un poquito de sangre? Perdón. Pero acá la única doctora soy yo. ¿De dónde sacaste todo eso? Y me lo regaló mi... Pa. Hasta traje una ambulancia de verdad. Miren esto, ¿eh? ¿Y? ¿Y, chicas? Al final se convencieron que yo tengo que ser la doctora, sí o sí. ¡No! Nosotras vamos a hacer un hospital mucho mejor que el tuyo, nena. Sí, muchísimo mejor. ¡El encuentro va a ser de verdad! ¡Ya vas a ver! ¿Está bien? Está bien. Vamos a ver quién tiene mejores cosas. Sí. Sí. Ahora vas a hablar conmigo y me vas a contar cómo están y cómo van tus cosas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nosotras te curamos, Avelio! ¡Son míos, Avelio! ¡Nosotras te curamos, Avelio! ¡No, no! Mi hospital es mucho mejor, Avelio. Sí, vení con nosotros. Por favor, ¿me pueden explicar qué significa todo esto? ¿Qué es eso de andar jugando con chinches? ¿No se dan cuenta que pueden lastimar a la gente? Pero eso activo la culpa. Esa no quiere ser la tropezada, Avelén. Pero yo tengo el traje de médica de verdad. Y ustedes no. Así que me tienen que hacer caso. ¿Qué tiene que ver? Que vos tengas un mejor juguete, un mejor disfraz, no te da derecho a abandonearlas. ¡Pero, Avelio! ¡No, Sol! No te podés aprovechar de la situación así. No es justo. Todos somos iguales. Aunque tengas más o tengas menos. Tenés razón, Avelén. Chicas, me perdonan. Sí, pero vos no perdonás a nosotras. Sí. ¿Quieren que vayamos a jugar juntas? Vamos. ¡Yo soy la tropezada primera! Bueno. Sí. No. No. No.